La filosofía y el barro de la historia 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 El chiste fue malo, olvídelo Este programa trata de las películas malditas Hay películas malditas Que son malditas porque son grandes películas Si no fueran grandes películas Nadie las llamaría malditas Porque nadie las lloraría En realidad nosotros lloramos que estas películas No hayan sido vistas por la gente Lloramos que hayan sido tan ignoradas Lloramos por sus directores Por sus actores, por sus técnicos Por las compañías que las hicieron Ahora, hay un motivo por el cual han sido malditas Las dos películas que vamos a ver hoy La primera Que es Siniestra obsesión de Jules LaSanne De 1950 Con un gran trabajo protagónico de Richard Whitmer Tuvo que hacerse en Londres Porque Jules LaSanne Estaba en la lista negra del senador Joseph McCarthy Y Darryl Zanuck Que era el jefe de la Fox Le dijo Mira Jules, andate Porque aquí te va a ir muy mal No vas a filmar la película Vas a limpiar tu celda De modo que hacelan en Londres Y ahí yo te la voy a seguir financiando Y podés filmar ahí Hacia allí fue Jules LaSanne Con Richard Whitmer Jim Tierney Que está bellísimo en esta película Y convocó también a un reparto de actores ingleses La segunda película maldita Es de un descomunal director Que es Billy Wilder De quien vamos a hablar ya Tiene un protagónico No contenido Porque no es un actor que sepa contenerse Pero muy potente De Kirk Douglas El padre de Michael Douglas Hay quienes dicen que lo peor que le pasó al cine Fue los Douglas Pero bueno Acá Kirk logra un papel Dirigido por Billy Wilder Eso tiene mucha importancia Porque hay actores que no son efectivos O que se desbordan mucho Como Anthony Quinn, por ejemplo Que nadie pareciera poder contenerlos Porque son un desborde constante Pero los buenos directores Le dicen Mira, Kirk, para un poquito Porque esto ya parece un circo ambulante Acá vos tenés que estar sufriendo Y no tirando, arrancándote los pelos Bueno, eso es lo que hace un gran director Con un actor que sobreactúa Kirk Douglas en esta película Hace muy exactamente su papel Night and the City Se dobla Se filma en Londres Y abre con una escena En la que su protagonista Richard Whitmer Que se llama aquí Harry Fabian Viene corriendo Porque lo persiguen Él corre toda la película ¿Por qué elegí estas escenas? Les voy a explicar La primera escena nos define Al personaje de Richard Whitmer Es un personaje que huye Que corre durante toda la película Nosotros no sabemos de qué huye Pero sabemos por qué corre Quiere correr Porque quiere ser alguien en la vida Y él lo dice Quiero ser alguien Solamente quiero ser alguien Está desesperado por ser alguien Lo cual lleva a un tema filosófico Al tema del ser Nada menos Vamos a ver las escenas que valen la pena The night is tonight Tomorrow night Or any night The city is London ¡Suscríbete! 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 You won't find any money there, Harry What do you mean spying on me? What do you mean spying on me? I, uh... I was just looking for a cigarette. Hmm. Would I steal from you? What makes you think I... Who are you running away from now? Running? Me? No, you know me better than that. Three days and three nights and not a word for it. Oh, I've been very busy. All I knew you were lying in the gutter somewhere with a knife in your back. Yo vi esta película en el cine Eden Palace de Villa Urquiza. La debo haber visto en el año 1952. La muerte es la muerte final de Harry Fabian, pero también descubrí la muerte en la escena en que Philip Noceros, el gordo que hace Francis Sullivan, le dice, lo tienes todo, Harry Fabian, pero eres un hombre muerto. Un hombre muerto. Yo salí del cine que me explotaba la cabeza. Luego, uno crece, uno crece y tira cosas, se olvida de cosas, quiere ser grande, llega a ser grande. La busqué durante diez años, por eso es una película maldita, durante diez años busqué esta película, hasta conseguí la dirección de Jules LaSanne, y la escribí a Jules LaSanne, y Jules LaSanne me contestó, con un papel no demasiado grande, en el cual arriba había impreso su nombre, Jules LaSanne me dijo, no sé nada de esa película, no la tengo, quizá la tengan en la Fox, y no se la pida a Richard Waitmark, porque él lo único que dice de ese film es, uy, cuánto tuve que correr en esa película. Bueno, este, marcó mi vida, este, y es, digamos, una de los, de todos modos está considerado uno de los más grandes film noir, este, de la historia del cine, y ahora vamos a ver, después voy a explicar que es un film noir, y ahora vamos a ver algunas otras escenas de esta obra maestra. Yes, he wants Nicholas to fight the Strangler, I made him want it, he wants it. You are a wonder, you did it, and now you can get rich. You've got Christo stopped, you've got the Strangler, and Gregorius is on your side. It's a wonderful situation, because you've got it all. But you can't put the fight on, because you don't have the money, and there isn't a man in all London who'll let you have a shilling. You've got it all. But you're a dead man, Harry Fabian, a dead man. Hay una escena en que Harry Fabian, corriendo siempre, desesperadamente, corre, sale a la calle, y casi lo atropella a un coche, y él se recuesta contra la pared, con una cara de miedo, de miedo, de terror. ¿Por qué? En ese momento se da cuenta de que la ciudad lo amenaza. El héroe del film noir es un héroe urbano. La ciudad, para el héroe del film noir, la ciudad es el espacio en el cual él va a perder. La ciudad está hecha para que el héroe del film noir se pierda, para que pierda. El film noir es una gran estética de Estados Unidos que se basa en la luz expresionista de los alemanes, y que surge durante la década del 40 con películas formidables como Los Asesinos, de Schottmach, El Beso de la Muerte, de Henry Hathaway, o esta que es ejemplar, la de Jules Rasson, Night on the City, y otras, más tarde, como Gangsters en Fuga, de Beat Combo, de Joseph Lewis, podría nombrar muchas, de Asphalt Jungle, de John Huston. Es un género de perdedores. En el film noir, el héroe es generalmente un anti-héroe, es muy antimacartista el film noir, porque ustedes observan que se hace finales de los 40, comienzos de los 50, en plena Guerra Fría, en plena pasión macartista de persecución de los comunistas, y los film noir muestran a perdedores. Lo que quiere decir el film noir es que en este país, en este país, hay tipos que nacen para perder y que no ganan nunca, como Harry Fabian, como el personaje de esta película, que hace mil y una cosas para llegar a ser alguien, pero no llega a ser nada, porque no puede, porque él está condenado, por eso es un héroe de film noir, de cine negro, porque él lleva lo negro en el alma, lleva la condena en el alma, está señalado para perder. Son perdedores. Vamos a ver otras escenas más de esta formidable película de Jules Rasson y Rita Weidmark. Mi hijo, ha sido mal. Grieco-Roman, gran arte, gran belleza. Un pequeño lucho me hace cansado. I'm tired. My son, I ask you to close the window, please. Close the window, it's cold. It's cold. All right, Papa, it's closed. I want Fabian to get the word around. The East End, Soho, the Embankment. A thousand pounds for the man who gets Fabian. I want him. The East End, Soho. The East End, Soho. The East End, Soho. El Embank, que fue lamentable, tenía hasta un final feliz. Justamente lo que eleva la figura de Fabian es su final trágico. Bueno, en el bloque siguiente, en el bloque que va a venir ahora, nosotros vamos a ver alguna escena más de Night on the City y vamos a introducir nuestra próxima película maldita, nuestro próximo film noir. En este bloque seguimos hablando de Night on the City, la gran película de Jules Dachshund con el gran trabajo de Richard Widmer. Harry Fabian, el personaje de Richard Widmer, corre durante toda la película, está ya agotado de correr porque dan mil libras por él, porque por culpa suya ha muerto el padre del jefe de Lampa del Bajo Londres. Llega finalmente agotado a una casucha en la que vive una amiga suya, Ana, y a esa casucha llega la mujer que lo ama, que es Jim Tierney, que está fantástica, dulcísima en este trabajo. Esta mujer le dice, Harry, todo lo hiciste mal, tenías cerebro, y de pronto, de pronto se produce un cambio en Harry increíble, el cambio diría, el cambio hacia la grandeza. El que era un rata, el que era un rata que hacía cualquier cosa por trepar, de pronto tiene un rapto shakesperiano de locura, y le dice a ella, mirá, mirá, ofrecen mil libras por mí, ofrecen mil libras por mí, te las voy a dar a vos. Y vamos a ver la escena, es tremendamente conmovedora, y ahí es el autosacrificio de Harry Fabian para devolverle a la mujer que lo amó algo de todo lo que él le quitó y la hizo padecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si mencioné, lo debo haber hecho, la luz de esta película es la luz ejemplar del cine negro, luces y sombras. Yo defino el cine negro diciendo lo siguiente, cuando un personaje entra en una habitación no enciende la luz general, enciende una lámpara, esa lámpara da una luz sonal, el personaje se acerca a la luz sonal y esa luz sonal corta su cara entre luces y sombras. Ahora vamos a ver otra gran película maldita, que fue una enorme amargura para todos los que la hicieron, una enorme amargura por la mediocridad de la clase media norteamericana, que se horrorizó por el pesimismo de esta película, por la visión negra que da de la condición humana. ¿Por qué dará una visión negra de la condición humana cuando todo es tan maravilloso en la condición humana? Lo estamos viendo en nuestros días, el hombre es un ser hecho para el amor. Bueno, Billy Wilder fue tremendamente criticado por la película Ace in the Hole, que también se llamó The Big Carnival, título que a mí me gusta mucho, El Gran Carnaval, y aquí se llamó Cadenas de Roca, que es una bosta el título. Pero digamos The Big Carnival, el Gran Carnaval, ¿qué es el Gran Carnaval? El Gran Carnaval es toda esa gente que va a dar la desgracia de un solo tipo para fingir que van a ayudarlo. Si un tipo está encerrado dentro de una montaña, vienen de todos lados, ponen kioscos de pancho con mostaza, vienen tipos del Middle West a cantar, el que está atrapado ahí en la montaña se llama Leo, Leo Minosa, y empiezan a cantar, vamos por ti Leo, espéranos Leo, todo es un carnaval. La mujer de Leo Minosa, lo odia, quiere que se muera, y quiere que Quedaglas se la lleve con él a New York, porque está harta de estar en esa especie de, ellos venden sándwiches, tienen uno de esos lugares que tanto hay en Estados Unidos, que no vale nada, no vale dos pesos. Leo Minosa es un hombre muy pobre, y su mujer, que es un trabajo excepcional, de Jan Sterling, y acá, acá una apuntación para cinéfilos. Son cuatro las más grandes villanas que hicieron cine negro. Son Jane Greer en Out of the Past, la película con Robert Mitchon de Jacques Tourner, que es uno de los más grandes clásicos, es Virginia Mayo en White Heat, Alma Negra, un inesperado, formidable trabajo de Virginia Mayo, dirigida por Raoul Walsh, gloriosamente. Es Barbara Stanwyck, lógicamente, en Double Indemnity, el pacto de sangre, la película de Billy Wilder. Y es Jan Sterling en The Big Carnival, Ace in the Hole. Y le voy a agregar una más, es Gloria Graham en The Big Hit, la película de Fritz Lanz, con un poderoso coprotagónico de Lee Marvin, protagonizada por ese tronco impresionante que era Glenn Ford. Entonces, yo diría que son estas cinco las grandes damas villanas del cine negro. Vamos a ver las escenas. ¿Qué? Say, lady. Excuse me, we're a little mixed up here. We on the right road to Escudero? This is Escudero. Is that the mountain? Is he still in there? That's the mountain, and he's still in there. Anything else you want to know? No, no, just stopping by to take a look. The name's for Derber. We're on our way to Bottomless Lake. Going to get in a week of fishing and boating. For as long as we're this close. Glad you dropped in, folks. How'd you hear about it? Are you one of the family? No, just a friend. Well, haven't you seen the paper? It's full of it. Got one? Sure, picked one up in Albuquerque. Come on, Nellie, tilt. Thanks. We thought there'd be a lot of digging going on. Where is everybody? Scared of those Indian spooks, huh? When are they going to start doing something? Any minute now. They're on the way. Aren't they, mister? I guess it's all right if we drive up there, isn't it? Go ahead, help yourself. What do you say, Nellie? Just half an hour? All right. Later on, we can have a nice breakfast here. That is, if it won't disturb the family. It's all right. You can get breakfast. Thanks. Wake up the kids, Nellie. They should see this. This is very instructive. Get this. There's three of us buried here. Leo, me, and you. We all want to get out, and we're going to. Only I'm going back in style. You can, too, if you like. Not with any 11 stinking dollars. You saw those people. Feel there are a couple of squares, huh? To me, they're just the beginning. To me, they're Mr. and Mrs. America. I wasn't sure before, but now I know they're going for it. They'll eat it up. The story and the hamburgers. You'll sell all your hamburgers, hot dogs, soda pop, and all your Navajo rugs. There's going to be real dough in that cash register by tonight. Esta escena demuestra varias cosas. Es la primera familia que llega al lugar donde Leo Minosa está dentro de la montaña. El personaje de Chuck Tatum, el que hace Keith Douglas, trata muy bien a esta gente porque sabe que son los primeros espectadores que llegan, es la primera clientela. Mientras que Jan Sterling pareciera querer abrirse de la cuestión, ¿no? Ustedes vieron su cabellera platinada, falsamente platinada, que se parece mucho a la de Lana Turner en el cartero Llama dos veces. Lana Turner yo no la ubico para nada entre las grandes damas del cine negro. Dicen que Manuel Puig echaba de su casa a quien no le gustaba Lana Turner. Bueno, eso haría Manuel Puig. Yo le doy un regalo al que no le gusta Lana Turner porque no me la banco. Ahora, bien, esta es la primera gente que está llegando. Entonces Keith Douglas le dice, la tenemos que tratar bien, nena, a esta gente. Porque esta gente nos va a dar mucho, va a ser de todo esto un acontecimiento, por usar una palabra de Deleuze, y quedar elegantes. Va a ser de esto un gran acontecimiento. En realidad lo que busca Keith Douglas, filosóficamente dicho, es la creación de un acontecimiento. El acontecimiento Leo Minosa enterrado en la montaña. Y él, que es el único que ha tomado contacto con Leo Minosa, es el que va a manejar la situación. Porque van a llegar muchos periodistas. Ahí se va a constituir un carnaval. Y ese carnaval lo va a manejar Chuck Tayton, que va a volver al gran periodismo a partir de ese gigantesco carnaval. Entonces le dice a Jan Sterling, portate bien, nena. En el próximo bloque vamos a seguir con The Big Carnival. Y luego de cerrar The Big Carnival vamos a hacer un editorial sobre estas dos películas mayores de la cinematografía mundial. ¿Quién se creía que era Billy Wilder? Un extranjero que había llegado a Hollywood, que se había salvado de los campos de concentración para llegar a Hollywood, llenarse de dinero, y encima hacer una película insultando al pueblo norteamericano. Porque todo ese carnaval que está ahí, esperando a ver qué pasa con Leo Minosa, y jugando a que están dándole esperanzas, ¿no? Esa cosa del buen vecino norteamericano. Leo, que estamos aquí por ti. Leo, cantamos por ti. Leo, brindamos por ti, comemos por ti, nos divertimos por ti. Te vamos a buscar. Leo, vamos a buscarte. Le dicen. ¿Quién se cree este señor Billy Wilder para venir a Hollywood y dar una visión tan negra del pueblo norteamericano? Bueno, esto a Billy Wilder no lo debe haber incomodado mucho, porque era un hombre con un gran sentido del humor. Una vez llegó a una fiesta y le dieron a destapar una botella de champán. Empezó a destapar la botella de champán y no podía destaparla. Estaba llena de gente muy fina. Y de pronto Billy Wilder dice, caramba, 45 años masturbándome y no puedo destapar una botella de champán. Bueno, ese era Billy Wilder. De modo que tenía una visión muy negra de la vida. Y como tipo que tiene una visión muy negra de la vida, tenía un gran humor y una gran ironía, que es la única manera de sobrellevar la vida cuando uno la ve de ese color tan negro. Un director de enorme talento. Y ahora nos metemos en el final de la película. Escenas fundamentales. Disfrútenlas. Quiet! Quiet, everybody! Shut off that music and listen! This is Charles Tatum speaking. Listen for me! Listen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Vamos a casa, todos! La cerquicura está terminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con todos? ¿Has visto antes? ¡Va, ya está tarde! Pace, ya paper starts printing in an hour! Mister Boots! Boots! Mister Boots. Where's Boots? Yes, ¿Chuk? Estas son dos de las más grandes escenas del cine de todos los tiempos. Billy Wilder es uno de los más grandes directores de la historia del cine e hizo estas dos escenas. La escena en que Chuck Tatum, Keir Douglas, le dice a toda esa gente, váyanse, Leo Minosa está muerto, ya no tienen nada que hacer aquí. Está muerto, les dice. The show, the circus, the circus is over. El circo terminó. Él está herido porque Jan Stirling, la rubia que se da vuelta con un desdén, ni le importa que su marido murió, le dio una cuchillada con una tijera y él va herido, va herido, va herido. Y llega a la redacción del pequeño diario del lugar en el cual en el comienzo de la película lo tomaron y aparece el dueño purísimo, un tipo honesto de ese lugar, y le dice, recuerda que le pedí mil dólares, bueno, puede tenerme gratis. Y ese plano final, esa caída de Douglas, que cae casi sobre la cámara, es decir, Wilder nos tira el cadáver a nosotros, cae sobre nosotros, ¿no? Chuck Tatum muere en nuestros brazos, muere en los brazos de la platea, como diciendo, bueno, háganse cargo ustedes. ¿No están haciendo ustedes también un gran carnaval? Ahí no es la vida de todos nosotros un gran carnaval. No lo descubrió Chuck Tatum, no pagó el precio de morir porque es un personaje de film noir. Y los que descubren cómo es la vida en realidad son esos tipos que pierden, que pierden a fuerza de descubrir la verdad. La verdad es que la existencia del hombre en este planeta es muy negra y que el ser humano construye un gran carnaval de mentiras, de falsedades, de traiciones, de deslealtades, de crímenes. Y bueno, ese cadáver que nos tira Wilder encima nos está diciendo, Chuck Tatum son ustedes, mueran con él, háganse cargo de lo que él está diciendo. Al morir de este modo. Nos vamos a hacer, vamos a totalizar esto en nuestro editorial final. Y les dimos dos películas malditas que quizás ahora ya no sean malditas porque usted después de verlas las va a ir a buscar. Y si eran malditas, no deben ser malditas porque son dos películas formidables, han tenido mala suerte. Bueno, ahora van a tener buena suerte y de hecho la están teniendo. Pero son dos películas además que representan una estética, la estética del cine negro norteamericano, que es una estética heredera en cuanto a su dirección de fotografía, en cuanto a su luz y a su sombra del expresionismo alemán. Luego es una creación del cine norteamericano que expresa al héroe trágico, al perdedor, enclaustrado en la ciudad. La ciudad es el lugar en el cual el perdedor va a perder. Estos son personajes perdedores y en este sentido son subversivos. El cine negro es un cine subversivo en Hollywood, entendamos esto muy bien. Es subversivo porque expresa que en ese paraíso de la democracia y de las libertades hay desesperados que mueren, que corren hasta morir o que no logran conquistar lo que buscan. Y que tanto luchan por conquistar lo que buscan que mueren y no lo consiguen. El cine negro es también un cine sobre perdedores, un cine sobre personajes que aun cuando sean personajes de la mala vida, y muchos de ellos son personajes de la mala vida, nos muestra dos cosas. Que hay personajes de la mala vida que hay que robar para vivir, que el que espera robar para vivir lo hace para salir de una sociedad que lo oprime, para salir de una sociedad de la cual no encuentra otra salida más que robar, y el fracaso del robo no es el triunfo de la ley, el fracaso del robo es el que nos dice de esta sociedad no salís, ni siquiera robando. O sea, interpretémoslo de ese modo, el cine negro es un cine antimacartista, y por eso su auge, su desarrollo, su plenitud, es durante los años del macartismo, fines de los años 40, comienzos de los años 50. La otra película que vimos es una película del genial Billy Wilder, la primera es una película de Jules LaSan, con, como dijimos, una descomunal interpretación de Richard Widmark, y aquí efectivamente es una película de Billy Wilder, que molestó muchísimo, muchísimo, a los críticos norteamericanos, porque no aceptaron que el pueblo norteamericano pudiera ser así, el pueblo norteamericano es bueno, es generoso, no es egoísta. ¿Cómo Billy Wilder presenta a ese pueblo así de fantoches? ¿Cómo se burla de esa gente? ¿Cómo se atreve a decir que eso que se hace para defender a Leo Minosa, para sacar a ese hombre de esa montaña en la que está enterrado, es simplemente un pueblo que arma un show ahí? Que lo que le importa es armar un circo, que no arma algo auténtico, doloroso, en el cual están acompañando en su sufrimiento el sufrimiento de Leo Minosa, sino que hacen canciones, ¡ay, vamos por ti, Leo! ¡ay, vamos a buscarte, Leo! Todo se transforma en una gran feria tonta, en la cual Leo Minosa finalmente muere. Y el que sale a anunciarlo es el trágico personaje de Chuck Tatum, que lo hace Keir Douglas en uno de sus trabajos más poderosos, menos sobreactuado, sobreactuado igual, pero manejado con la mano férrea de Billy Wilder, y se enfrenta a todos y les dice, el show terminó, váyanse a sus casas, Leo Minosa está muerto. El héroe del cine negro es un héroe que muere, ¿por qué muere? Por lo que dije, muere porque está condenado a no conseguir dentro de esta sociedad lo que él busca. En realidad, si extendemos un poco este concepto, nos está diciendo que todos estamos condenados a no conseguir en esta sociedad lo que buscamos, que son muy pocos los que lo consiguen, porque ese es precisamente, esa es la esencia de esta sociedad, que sean pocos los que consiguen lo que plenamente buscan, y nosotros somos todos perdedores, somos todos héroes del cine negro. Usted también es un héroe del cine negro, lo crea o no, somos todos héroes del cine negro porque somos todos perdedores, porque ganadores, ganadores, hay muy pocos, y esos son los dueños del poder, y nosotros no tenemos el poder. Entonces el personaje del cine negro lo que expresa es la angustia existencial de estar buscando algo que es siempre algo no sólo que lo arranque de la pobreza, de la miseria, sino del frío de la muerte, del frío de la muerte, porque el frío de la muerte en última instancia es la soledad, es el abandono, es la falta de amor, es la falta de poder, es ese Harry Fabian que vimos que lo tiran al río como si fuera una bolsa de basura, y en realidad en última instancia se convirtió en eso. Nos vemos entonces el domingo que viene a las 23 horas, no sé si con una temática más alegre o más triste que esta, de todos modos la alegría o la tristeza no depende de nosotros, nosotros no la podemos fabricar, sólo podemos explicarla, reflejarla, y no atenuarla, simplemente expresarla. Bueno, chao y hasta el domingo. La próxima instancia, es el hombre que ha vivido, pero siempre en el malo. Gene Tierney, quien quiere solo su amor. ¿Quién eres de ahora? ¿Ruñar? Me? No, you know me better than that. Three days and three nights and not a word for it. Well, I've been very busy. All I knew you were lying in the gutter somewhere with a knife in your back. Googie Withers, who wants his kisses. Just think, Harry, think. We're younger, stronger, healthier than he is. We've got more light in our little fingers than he has in the whole of his body. Harry, darling, we must have got to get away from him. Please, Harry, please. Hugh Marlow, who wants his sweetheart. Oh, no, you don't. Not again. Every time you talk, you mix me up, sir. I can't think straight for a week. Thanks, Harry. Anything. Anytime. Francis L. Sullivan, who wants his life. You've got it all. But you're a dead man, Harry, Samuel. A dead man. Give it up! Give it up! Stop! Stop it! Stop! Hey, dear! Hey, dear! Come out of there! You rat! You double-tosser, you Judas! Harry! Harry, go back! Turn me in! Cut my throat for a thousand quid! Go back, Harry! I'll get help! No! Yeah! Yeah! Come out now! Let's go. Alright, come on! Come on! Look at that stuff! younger! Go there! Yeah! Go! Hey! Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia El nuevo libro de José Pablo Feynman En todas las librerías a partir del mes de octubre